Mi caballo ensillado me está esperando ya, mi vida se la dejo, mi corazón se va. Mañana me voy lejos, me voy a retirar, y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar. Por medio del placer, por medio del dolor, serás mi bella hermosa, la dueña de mi amor. La niña bonita, si quiera su ventana, para decirte adiós, porque me voy mañana. Por medio del placer, por medio del dolor, serás mi bella hermosa, la dueña de mi amor. Cuando ya vaya lejos, tu corazón sabrá, demandaré un suspiro que el viento llevará. Serás mi caballo, gustoso relimpiar, cuando vuelva a tu lado, y no se deje más. Por medio del placer, por medio del dolor, serás mi bella hermosa, la dueña de mi amor. Esta negra consentida, ya no la puedo olvidar. Aunque me cuesta la vida, aunque me cuesta la vida, pero yo, no la dejaré de amar. La parrita consentida, ya sufro mucho por ti. Negrita, ya sufro mucho por ti. Negrita, no seas ingrata por mi amor. Compadécete de mí. Frigueñita de mi vida, yo te quiero de verdad Con un amor verdadero, sin mi bien Como nadie te querrá Te prometo vida mía, amarte con frenesí Amarte toda la vida con fe Y ser solo para ti Si supieras ángel mío lo que yo sufro por ti Porque sé que no me quieres como yo Como yo te quiero a ti Yo les digo a mis amigos, vámonos a emborrachar Para verte así la puedo olvidar La que no me quiere amar Vengo a cantarte, madre querida Mi más bonita canción Porque eres tú mi tesoro Que en el mundo adoro Sin comparación Hoy que es un día tan grande Hoy día de las madres Mis notas te doy Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado Con su bendición Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado Por obra de Dios Soy de ti Soy de ti Porque Dios Hizo así Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Vive feliz madrecita Y olvídalo tanto Que sufres por mí Hoy te ofrezco Hoy te ofrezco esta plegaria Que es un homenaje Dedicado a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Te la debo a ti Y la vida que tengo Te la debo a ti 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 Destino cruel, me estás matando, no puedo más resistir este dolor. No puedo más aguantar esta tristeza, que me desgarra sin piedad el corazón. Mi corazón se muere lentamente, mis ojos ya se cansaron de llorar. Vuelve por Dios, no aguanto más tu ausencia, vuelve mi amor, a calmar esta pasión. Destino cruel, me estás matando, no puedo más resistir este dolor. No puedo más aguantar esta tristeza, que me desgarra sin piedad el corazón. ¡Qué triste seguir viviendo con el recuerdo de un gran amor! Se pierde toda esperanza, y ese recuerdo causa dolor. Hoy se cumplen ya cinco años, que yo he perdido mi adoración. Cinco años que yo he vivido, en la más triste desolación. Dos años fuimos felices, y al tercer año se me enfermó. Y aquella dicha tan grande, en amargura se convirtió. Haciéndole mil caricias, yo la trataba de consolar. Mientras que ella me decía, sé que muy pronto te debe dejar. Música Sintiendo que la perdía, entre mis brazos yo la estreché. Música Mientras ella me decía, allá en el cielo te esperaré. Música Me dejas amada mía, pero yo nunca te olvidaré. Música Espérame allá en el cielo, que un día contigo me reuniré. Música Como paloma que va guerrante, sin rumbo fijo y sin dirección. Música Navego y cruzo los ríos y mares, sin pan, ni abrigo, ni protección. Música Música Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé. Música Desde ese instante vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré. Música 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 No tengo padres, hijos, ni hermanos, ni el cariño de una mujer. Música Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas mi padecer. Música 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 Paloma vuelve a tu nido, que yo te sigo esperando. Música 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 Luego se para en su nido, y empieza triste a cantar, y entre suspiro y suspiro, mira solo el paloma. Música Donde te encuentras paloma, que no te puedo olvidar. Música 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 Perdí la esperanza, que yo había soñado, con una mujer querida. Música Después que la quise, se fue de mi lado, amargándome la vida. Música Música No sé si buscarlo, sufrir con paciencia, lo que me manda el destino. Música O pedirle al cielo, que me de licencia, de mirarle en mi camino. Música Yo siempre borracho, me paso la vida, a ver si tomándola, puedo olvidar. Música Pero su recuerdo, me sangra la herida, y ya muy borracho, me pongo a llorar. Música Es una esperanza, que se ha terminado, después de tanto quererla. Música Me dieron noticias, que se había casado, y ya no volveré a verla. Música Si vive dichosa, que Dios la bendiga, yo voy a seguir tomando. Música Pero por su culpa, se arrastra mi vida, yo voy a seguir rodando. Música Yo siempre borracho, me paso la vida, a ver si tomándola, puedo olvidar. Música Pero su recuerdo, me sangra la herida, y ya muy borracho, me pongo a llorar. Música Música Quiero disipar mi pena, que traigo de una morena, que no he podido olvidar. Música Como la quería yo tanto, Música Y arreglé todo mi llanto, y esa prieta presumida, me mata consumida. Música 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 Ven a curarme la herida, que has dejado aquí en mi vida, y en mi pobre corazón. Música Y esa vez que yo te quiero, que mi amor es verdadero, mira que si tu me olvidas yo me muero de dolor. Música 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 Ya conmigo no vacilas, con franqueza te lo digo. Música 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 No es lo mismo ser bonita, que estar toda jorobada. Música Mucho te enseño la vida, ya lo ves todo se acaba, te acabaste tú solita por andar en la paseada. Música Música Ahora pa' que se te quite, ay te dejo abandonada, sigue con tus amistades, ya de ti no quiero nada. Música 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 Para que tanto orgullo mujer, si te quiero tanto. Música Música Si tu bien sabes que todo mi amor te di, Música 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 Desde mi tierra, he venido a ver mi chata, todos me dicen, con otro se anda paseando. Si esto es verdad, sea por Dios, viviré por ti llorando. No seas ingrata, mira mi alma, por ti penando. Todos me dicen, que yo soy muy orgulloso. Y mis amigos, ya me ven, con otra cara. Si esto es verdad, sea por Dios, por tu amor, esto me pasa. Mira mis ojos, ve que soy osos, por ti mi chata. Ay, pero que chiva más civilizada, la chivita tuerta que tiene Don Antonio. Por la mañanita, muy acicalada, al chivo de Pablo, en Eva y en el minuel. La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Antonio. ¿Por qué le da cita a alguien en Ramada, al chivo de Pablo, que casado es? La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Antonio. ¿Por qué le da cita a alguien en Ramada, al chivo de Pablo, que casado es? La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. Que en un tiempo te quise y te amaba, te adoraba con grande locura. Eres una perdida, perdura, te aborrezco con grande amargura. Yo pensaba solo en tus amores, me encontraba lleno de pasiones. Pero ahora aborrezco tu vida, te maldigo con justas razones. Yo creía solo en tus amores, no pensaba que fueras un pana. Que pensabas tan solo en tu orgullo, y olvidabas que fueras mi amada. El orgullo nunca será eterno, andarás hasta que Dios te guarde. Hasta que no hallarás quien te quiera, y después se te hará ya muy tarde. Te aborrezco mujer para siempre, te maldigo con toda mi alma. Y a mujer de tu clase no quiero, porque me hacen que pierda la calma. Con tu cruel engaño, por tu negra infamia, con mi mala suerte me voy a alargar. A llorar de celos, a morir de pena, lejos donde nunca te vuelvo a mirar. Música Dile a tu conciencia, que de mi se olvide, y que con el tiempo no te haga llorar. Música Eso pa' los muertos, ya no tiene caso, porque aquel que quiere debe perdonar. Música Quédate en los brazos del amor que tienes, y que mi tristeza no te haga sufrir. Música Deja que me vaya, que al fin ya te quise, deja que me muera muy lejos de aquí. Música Dile a tu conciencia, que de mi se olvide, y que con el tiempo no te haga llorar. Música Eso pa' los muertos, ya no tiene caso, porque aquel que quiere debe perdonar. Música Quédate en los brazos del amor que tienes, y que mi tristeza no te haga sufrir. Música Deja que me vaya, que al fin ya te quise, deja que me muera muy lejos de aquí. Música Vengan mis cuates, vengan conmigo, que ando tomando por esa mujer. Música Que sin motivo me ha traicionado, me ha abandonado por otro querer. Música Ando tomando por esa ingrata, ando tomando por esa mujer. Música Vengan canciones, venga champaña, venga tequila, venga mezcal. Música Vengan más copas, vengan amores, que es el remedio para olvidar. Música Sigue tu vida, prieta de miana, anda con Dios y que te vaya bien. Música Música Ando borracho, ando tomando, me tienes loco y no sé qué hacer. Música Desde tu ausencia vivo vagando, ando perdido por tu querer. Música Música Vengan más copas, vengan amores, que es el remedio para olvidar. Música Tal vez anden por llorando. Música Música Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando. Música 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 Quisiera algo haber nacido, pa que te fui a conocer, si eres un caso perdido. perdido, si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago, si te perdono pa' qué, si te maldigo que ganó, mejor tú sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de Arriba Pasco, estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo, si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago, si te perdono pa' qué, si te maldigo que ganó, mejor tú sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo. Tu vida no te importa, anhelas el placer, tu vida es dar caricias, seré mala mujer, tú vas por nuevas sendas, perdíse tu pudor, tú vas buscando amante, y yo buscando amor. Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro porvenir, quizá ya con el tiempo, se tengan compasión, mujer que haya en el bando, perdiste el corazón. Tu vida no te importa, anhelas el placer, tu vida es dar caricias, seré mala mujer, tú vas por nuevas sendas, perdiste tu pudor, tú vas buscando amante, y yo buscando amor. Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro porvenir, quizá ya con el tiempo, te tengan compasión, mujer que haya en el bando, perdiste el corazón. Yo vi venir una nube, como que quería llover, como quieres que te olvide, y ahora te empiezo a querer, alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo, para que sepas que te amo, y tú no me amas a mí. En enero no hay cabezas, porque los marchitas en hielo, como en tu cuerpo los tienes, por providencia del cielo. Ya sabías que era borracho, bailado y enamorado, ya sabías todos mis vicios, que remedias con llorar. Y si eres tarde mirando, los treinta días del mes, siete besos por semana, y un besito en cada vez. Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor. Yo no sé qué voy a hacer, para conseguir mujer, que hoy me ponen a pensar. Ahora que usan sus chemis, yo las voy a confundir, con las de maternidad. ¿Qué demonios pensarán, todas las catrinas y hoy, que se ponen camisos? Todo mundo va a decir, miren las que vienen ahí, ya darían su resbalor. Si la cosa sigue igual, no me caso con ninguna, yo mejor las mando a China, con un cohete hasta la luna. Si las mando hasta el infierno, Satanás no admite ni una. A mi novia la corté, al momento que la vi, que a la moda se vistió. Yo la vi con su chemis, y me quise desmayar, de la risa que me dio. Si la cosa sigue igual, no me caso con ninguna, yo mejor las mando a China, o en un cohete hasta la luna. Si las mando hasta el infierno, Satanás no admite ni una. ... Frittu近o. ... ... ... Traigo un intento, traigo un intento Yo tengo que lograrlo, no me importa lo que pase Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Soy como el gallo, soy como el gallo Siempre me considero con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobija para cobijarnos Vuelan muy alto, vuelan muy alto Pero ya que me duras en que andes aterrizando No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobija para cobijarnos Cuánto mejor me puede Mirar a tanta soltera De todas ellas De todas ellas De su dueño yo quisiera Le pido a Dios Ese gusto me conceda Aunque de amor Aunque de amor Mañana yo me muriera A mi santito le pido con devoción A mi santito le pido con devoción Me haga el milagro De gozar de esa ilusión A todas ellas A todas ellas Yo las quiero de a montón Repartiré Repartiré En todas mi corazón Cuánto me puede Mirar que se están quedando Pierden su tiempo Y después lo están llorando Si en el amor Se van a seguir chiqueando Se quedará Se quedará Como loco A mi santito le pido con devoción Te haga el milagro De gozar de esa ilusión A todas ellas Yo las quiero de a montón Repartiré Repartiré En todas mi corazón Aunque tú me desprecias Te sigo queriendo Aunque tú no me quieras Te di el corazón Con el alma marchita Guardaré tu recuerdo Suspirando al aliento Y esta triste pasión Como el ave que vuela sin rumbo Y abandona pa' siempre su nido Va buscando en la nube En la tumba Porque lleva el corazón herido Si es que te amo De veras lo quieres destino Han llorado Han llorado mis ojos Al darte mi adiós Con un rumbo distinto Tomaré otro camino Y te sigo queriendo Y te sigo queriendo Tú eres mi único amor Como el ave que vuela sin rumbo Y abandona pa' siempre su nido Va buscando en la nube En la tumba Porque lleva el corazón herido A la guerra ya me llevan madrecita Me agarraron en la tumba Me agarraron en la leva El día de ayer Ay te quedas sin tu hijo Muy solita Sabe Dios Si no nos vuelva Vamos a ver Ya no llores Madrecita Por mi suerte Que soy hombre Y mi destino Fue pelear Si me toquen el combate Hallar la muerte No quisiera Que me fueras a llorar En mi cuello Siempre guardo la medalla Que mi madre me la dio Con tanta fe Y si acaso No me mata La metalla A tus brazos Madre mía Yo volveré Solo quiero que le digan A mi chata Y ahí le dejo Mi rendido corazón Que no me echen el olvido No sea ingrata Que lo trate Con cariño Y con amor Y con amor Me le entregan Este sobre rotulado A mi chata Que no sabe Donde estoy Y le dicen Que me llevan De soldado Y que a tierras Muy lejanas Yo me voy Traigo un intento Traigo un intento Yo tengo que lograrlo No me importa Lo que pase Ando a la cuegreña Detrás de tu amor Ando a la cuegreña Detrás de tu amor Ando a la cuegreña Por ver si se me hace Soy como el gallo Soy como el gallo Siempre me considero Con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde Serás para mí Yo sé que no muy tarde Serás para mí Para que se retuerzan Y ardo los mirones Y si se me hace Voy a tener que comprar Las cosas más urgentes Que tiene un hogar Un buen petate Para recostarnos Una cobita Para cobizarnos Vuelan muy alto Vuelan muy alto Pero ya que me duras ¿En qué andes aterrizando? No sé por qué me late Que vas a caer No sé por qué me late Que vas a caer Para que los ardidos Se queden llorando Y si se me hace Voy a tener que comprar Las cosas más urgentes Que tiene un hogar Y un buen petate Para recostarnos Una cobita Para cobizarnos Gustavo, Lupe, la güera De coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera Pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio Todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro Pues el precio fue su vida Su mamá se lo decía Ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día Que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita Como ya era su costumbre Ahora me cumple Güerita Pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfado Si he jugado con los hombres A todos les he ganado Y usted no es de los mejores Y subiéndola al caballo De las purecitas trenzas A mí nadie me ha ganado Vamos pa' que te convenza Con una daga clavada La muerta y a Lupe la güera Al otro día fue encontrada Junto de la nopalera Roja, roja por la sangre Se veía su cabellera Llorando decía su madre Ya te quitaron ¡Qué cosa! Lo güera Ya con este terminado Ya se fueron pelagüera Muchachos tengan cuidado Que el cuereño por ahí queda Cállate sin fonola No toques esa canción Porque me estás arrancando Pedazos del corazón Esa canción me recuerda Lo que en mi vida pasó Una preciosa morena Que con su amor me engañó Que con su amor me engañó Te quiero mi vida Yo te lo juro por Dios Así me decía Así me decía Y me robó el corazón Cállate sin fonola Cállate sin fonola Porque me vas a matar Tú cantas a todas horas Y yo me pongo a llorar Te quiero mi vida Es una dulce canción Es una dulce canción Mentira 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 Es la verdad del amor Cállate sin fonola Cállate sin fonola Porque me vas a matar Me muero pensando en Lola Si no dejas de tocar En casas grandes Naciste tu José Inés Salazar Y con el tiempo ascendiste A ser un gran general En Chihuahua te paseaste De levitas y etiquetas Te fuiste pa' Sinaloa Y allí volteaste chaquetas Tomás Urbina Decía al general Argumero Pa' mi el amigo Más fiel En mi caballo Lucero Pancho Villa Les decía Cuando estaban en reunión Mañana por la mañana Tomaremos la torreón Alíñense generales Con toda la artillería Y también los oficiales De caballo Infantería En sillen al siete leguas Para partir a torreón No le hace que sean muy diablos Tomaremos posesión Música Decía el teniente Pizarra Villa Yo lo conozco Anda con un compañero De la familia De Orozco Cuando villentro a torreón Le dio una fiera batalla Y con sus pieles dorados Echó a correr a pizarra Música Ya con esta me despido Al rúquido de un cañón Así fueron los sucesos De la toma de torreón Música 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 Sé que tienes en tu dulce boquita Y tus ojitos te matan al mirar Con tu sonrisa Con tu sonrisa Mi corazón se agita Desde el momento En que yo te puse a amar Música En los jardines Te he visto unos claveles Con tus ojitos Con tus ojitos Luego los comparé Comprendiendo que tú eras muy bonita Aquel momento de ti yo me acordé Música Aquí te mando este buque de flores Marque o guardes al frente del altar Música Tú siempre has sido el amor de mis amores Música Y nunca, nunca, jamás te de olvidar Música Ya me despido Amor de mis amores Música Tal vez mañana te volveré a cantar Música Música No te olvides de regar estas flores Música Que son recuerdos del que te supo amar Música Música Te fuiste y me dejaste abandonado Música Te fuiste de mi cariño sin regresar Música Música Y yo tan leal y sincero Que fui contigo Música Música Hoy vivo con mi tristeza No más por ti Música Dijiste que mi cariño Mi niño no era tu tipo Música Música Que tu eras gente decente de alta sociedad Música Por eso me abandonaste pa' darte gusto Música Con todos los de tu clase poder gozar Música Me rio del mundo Música De ti De los tuyos Música Me rio de tus frases Música De tu alta sociedad Música Música Al fin que la vida Música Se nos acaba Música Entonces veremos Música Entonces veremos Música Quien debe pagar Música 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 Me rio del mundo Música De ti De los tuyos Música Me rio de tu clase Música De tu alta sociedad Música Al fin que la vida Música Se nos acaba Música Entonces veremos Música Entonces veremos Música Quien debe pagar Música 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 Música